Hola chicas y bienvenidas una vez más a un videito aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo unas uñas super cortitas de salón para el estilo de una novia Esperando que les guste y que les agrade y así si les gusta pues me regalen un super like a este video Y lo compartan en sus redes sociales y no olviden si andan por aquí pues suscribirse a este canal Y darle un clip a la campanita de notificaciones para que así les lleguen las notificaciones De cada vez que yo subo un video y bueno aquí vamos a estar utilizando lo que es el color de Glamenglix Ese color ya se los había mostrado en otro de los videos aquí en este video no se los mostré realmente lo que es la tapaderita Puesto que ahí los están viendo los dos que vamos a estar utilizando pero al último el blanco no lo utilicé Solamente utilicé lo que es el color nude de Glamenglix aquí este pues nombre no tiene colección no tiene Así que solamente pues es de Glamenglix es como un cover Y bueno chicas aquí lo que hice es tratar de hacer un baby boomer pero la verdad no me gustó Y mejor decidí aplicar todo lo que es este cover en todas las uñas Desde área de cutícula hacia área de punta Aquí como pueden ver ustedes como son unas uñas tan cortitas solamente con una perla este más o menos mediana Y un poquito húmeda la coloco del área de cutícula la difumino muy bien hacia punta Y es como queda lo que es la aplicación en cada una de las uñas vamos a estar haciendo lo que es lo mismo La verdad este acrílico está súper pigmentado está muy bueno A lo mejor en una que otra de las uñas de las cuatro de estas dos últimas uñas le pondría a lo mejor otra perlita No me acuerdo muy bien chicas pero la verdad creo que solamente les puse una perlita Porque la verdad pues está pigmentado el color queda muy bien cubre muy bien lo que es la base de la uña Y pues me gustó como quedó y así es como lo estuve dejando Después aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar haciendo la misma aplicación Vean como es que yo coloco lo que es la perlita un poquito húmeda Con la punta del pincel voy sellando lo que es el área de cutícula Y así mismo le voy dando lo que es la forma redondita a la uña Y después voy difuminando y barriéndolo hacia punta uniformemente Para al momento de yo encapsular no esté tan gruesa lo que es la uña Y ya cuando esté encapsulando pues el acrílico cristalino no me deje gruesa lo que es la uña Y bueno ahí puse la primer perla en el área de peralte Y luego después voy a poner una perla en el área de cutícula De igual manera con la punta del pincel selló muy bien esa área Y voy difuminándolo ligeramente hacia punta para dejar uniforme lo que es el encapsulado Y cuando yo esté limando pues no estar batallando mucho El limado y el pulido ya saben que me lo estoy salteando Entonces vamos a pasar directamente a lo que es la decoración Vamos a estar utilizando lo que es este foil Este foil es como un encaje estilo como para las novias Y pues yo lo quise estar utilizando en lo que es este diseño Ya que este diseño me lo estuvieron pidiendo en unos videos anteriores No sé si en el anterior o en hace dos videos no me acuerdo muy bien Y el pegamento que les enseñé es pues este pegamento que vamos a estar utilizando para el foil No tiene marca chicas este pegamento me lo dieron en el curso que fui a hacer en lo que es Para obtener el diploma de lo que son las uñas Entonces pues no tiene marca pero pues este No sé pueden encontrar cualquier tipo de pegamento para foil O hasta con el gel de construcción creo que lo hacen no me acuerdo muy bien Solo con que te dije una capita de inhibición pegajosita con eso lo aplicas Y bueno mis chicas aquí lo estamos aplicando como pudieron ver en la uña del dedo anular Lo aplicamos solamente en una esquina en el dedo meñique de igual manera Solamente en una de las esquinas en el dedo medio lo aplicamos todo completamente Y aquí en el dedo en el dedo índice lo vamos a estar aplicando solamente en media uña Este pegamento se debe secar al momento de nosotros ya darnos cuenta que está seco Es porque se vuelve totalmente transparente y ahí es el momento de aplicar lo que es el foil Como lo están viendo aquí a continuación La verdad el foil no me estaba gustando mucho mucho no era mucho de mi agrado chicas Pero después de la decoración que le hice ya a continuación más adelantito Que les voy a estar mostrando a ustedes pues este me gustó ya el resultado final Estuvimos haciendo también una tercera dimensión que ustedes ahorita más adelantito lo van a estar viendo Fueron unas florecitas pero pues ustedes más adelante lo van a estar viendo con más detalle Y aquí en la uña del dedo medio pues si lo estuve aplicando en lo que es toda la base de la uña Como les digo no me estaba gustando mucho la verdad que no Pero al último quedaron muy glamurosonas muy de temporada para una novia A lo mejor tiene un poquito o la cargué un poquito de cristales Pero la verdad si me gustó este diseño chicas espero que ustedes también Y que no se les olvide darle un super like chicas Antes de irse del video denle un like por favor ayudenme o apoyenme con eso Compártanos chicas para que más gente llegue a este canal Y bueno aquí estamos haciendo lo que es la florecita Como pueden ver puse las tres bolitas primero Las dejé que se auto nivelaran y con este pincel que es el pure color número 5 para la tercera dimensión Los vamos a estar abriendo como si fuera un gajito y a 45 solamente lo vamos a estar presionando un poco Para que se abra lo que es el pétalo y no llegara a deformarlos Esta primera florecita la vamos a hacer de cuatro pétalos Ustedes ahorita más adelante pues van a ir viendo el proceso Estuve haciendo una creo que la última florecita fuera de cámara no me acuerdo muy bien Pero pues ustedes aquí van a alcanzar a ver algún tipo de proceso Como pueden ver aquí las uñas se ven muy equis Muy raritas muy como que sin chiste La verdad no me ahí en hasta ese momento no me estaban gustando todavía No estaba seguro si subirles este video la verdad Pero al último dije pues no Ya lo hice y la verdad pues el último resultado si me gustó bastante Esperando que también a ustedes les guste como les digo Este compartanlo y también síganme por instagram chicas Todas las que tengan redes sociales como el instagram Pues síganme por allá Por allá estoy publicando lo que son las fotos que vamos a estar viendo Del trabajo o sea del trabajo que vamos a estar viendo aquí en el canal Y pues si les gustan apoyarme allá por de aquel lado Con un me gusta un corazoncito a cada imagen que yo suba a compartirles Pues se los agradecería también de mucho con mucho O sea pues si se los agradecería mucho Y bueno este aquí estamos haciendo lo que es la otra florecita Esta florecita que estamos aquí haciendo a continuación Es una florecita de tres pétalos Y más abajito hice otra de tres pétalos creo No me acuerdo muy bien Y bueno chicas una cosa también que les quiero decir O aclarar no aclarar sino decirles también A mí chicas se me dificulta más trabajar unas uñas en cortas Que unas uñas largas no sé por qué Pero siempre las uñas cortas chicas Se me ha dificultado más Siempre siento como que no me ha gustado mucho como es que quedan Pero la verdad este o sea al principio Sí como que hasta se desanima uno cuando está haciendo las uñas Pero ya lo último cuando le metemos el plus De algo que le brille o algo así Es cuando empezamos a agarrarle como que Lo empezamos a ver bonito el trabajo Y bueno chicas aquí ustedes están viendo que yo estoy aplicando estos balincitos Los estamos aplicando con gel de construcción Ya todas las que me siguen de ese tiempo Las que no me han seguido o que me acaban de seguir Pues yo uso el gel de El gel de construcción de MC Súper recomendadísimo 100% Y bueno vamos a estar aplicando Algunos puntitos más en alguna de las áreas De las uñas para aplicar lo que son unos Cristales un poquito más Para que ustedes vayan viendo como es que va quedando el diseño A mí la verdad sí me gustó chicas No sé ustedes que digan Aquí déjenme en los comentarios chicas Qué tal les pareció Qué tal este Pues sí qué tal les pareció el diseño Ahí ustedes déjenme sus críticas constructivas Que sean críticas constructivas chicas O este O los comentarios No sé lo que quieran dejar ustedes ahí Ustedes ahí déjenmelo Y bueno así quedó la decoración de este dedo anular Que fue el que más o menos llevó la mayor parte de la decoración Y ahora vamos a pasar a decorar el dedo índice El dedo índice solamente lo vamos a estar decorando Con unos cuantos cristales en el área Media de la uña Para dividir lo que es el efecto Lo que nos da el efecto del foil Y la otra parte que no tiene nada Vamos a estar dividiendo esta parte con cristales Algunos en tornasol Algunos con cristales opal creo Y bueno aquí ustedes pueden ir viendo Lo vamos a ir pegando poquito a poquito Así levele lentamente Y recuerden que Aquí para la forma de pegar los cristales Esta forma yo se la recomiendo muchísimo chicas Si ustedes quieren que sus clientas Se vayan y regresen con el mismo Los mismos cristales intactos y todo Hagan esa técnica Apliquen el gel de construcción Y después sobre él Apliquen lo que es el top gel Y verán como los cristales Les van a durar bastante sus clientas chicas Y pues bueno Les vuelvo a recordar Suscríbanse a este canal Y denle un click a la campanita Aquí solamente estamos dando finalizado Lo que son las uñas acrílicas Y ese es el resultado final Díganme si no es que quedaron bonitas Le puse un plus con los balines Y a mi la verdad me gustaron bastante Esperando que también a ustedes Espero que lo lleguen a recrear Para la personita que me lo pidió Pues esperando que te haya gustado amiguita A lo mejor si no lo quieres para novia Pues para otra cosa se servirá Y pues bueno chicas Ya casi se va a terminar el video Ya casi me voy a despedir de ustedes Esperando pues que le den un super like A este diseño Y me dejen sus comentarios Aquí debajo del video A ver que tal les pareció A mi la verdad si me gustó bastante Está muy bonito Y si es adecuado para una novia Entonces pues Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Dibuneos Y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez